fue que se está enfocando en bocina y cosas y tenemos uno no matando por aquí la bocina no mata gente son los delincuentes que matan en hijos del vigilante asesinado en una estación de combustible piden justicia tras el apresamiento de unos de los responsables del hecho bienvenidos a su canal de noticias sin fuego a fuego net con las mejores informaciones tras el apresamiento de unos de los dos jóvenes involucrados en el asesinato del vigilante de la estación de combustible total en canabacoa dos hijos del occiso pidieron a las autoridades a tomar cartas en el asunto para dar con el segundo implicado y que los mismos paguen por el crimen el más salud explícame la situación que llamó que le hacen a la autoridad de sobre esto que ha pasado con el paro dice la persona sepa con julio que le quitan la vida en la bomba de gasolina y no está ahora ellos tienen uno apresado hay uno que está próspero todavía para qué que se haga un trabajo que trabaja tenía tu padre ahí tenía seis meses trabajando y tu hermano también que llamó a la autoridad de sobre el paro no 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 Santiago no se puede andar en la calle, lamentablemente, y la gente anda cagando con todo el lugar, todo el que, donde quiera, tú no te puedes mover, cuando tú te pares y vienes para entrar acá, entre allá y nadie hace nada. ¿Tú crees que Santiago tierra de nadie? Nadie, nadie mete la mano por Santiago, es lo que se está enfocando en bocina y cosas, y todo el mundo anda matando por aquí. Las bocinas no matan gente, son los delincuentes que matan gente. En el día de ayer fue detenido el jovencito Luis Ángel Tejada y Ciano alias Coco de 23 años de edad, quien fue localizado en el sector El Embrujo III de esta ciudad de Santiago. Al mismo se le acusa de actuar en complicidad con un sujeto de nacionalidad venezolana, el cual fue identificado como Carlos David Román Silva alias El Chamo, a quien la policía le exhorta a que se entregue por la vía correspondiente, para que responda por los hechos. Hermanos míos, ¿cuál fue la participación tuya en ese cambio? No, no, porque tú puedes hablar, no importa, dime. ¿Cuál fue la participación tuya? ¿Eh? ¿Qué tú tuviste que ver con esa muerte de ese guachimán? ¿Fuiste tú de que dispararte? ¿O tú el hecho fue? Al momento de su detención, al joven apresado, se le pudo incautar en su residencia la vestimenta que este utilizó el día del suceso, donde le quitaron la vida al señor Juan Julio Gómez Gómez en la estación de combustible total del sector Canavacoa en Santiago. ¿Y ustedes, queridos suscriptores? ¿Qué opinan del apresamiento de este jovencito? Y también de los dos hijos del señor asesinado, quienes dicen que la policía solo está tras bocinas y se ha olvidado de los verdaderos delincuentes. Sigan con nosotros en Fuego a Fuego.net con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento, suscríbete al canal de Dímelo KT para que estés al tanto de todo lo que acontece.